Dímelo mi tribu, bienvenido a otro video más con el Cacique de la Pesca En este video vamos a estar pescando huellas los últimos 15 días del año Ya que la veda terminó el 15 de octubre Pues comenzamos ya lo que es el 16 a pescar huellas Y en este video les vamos a estar explicando como su actividad Estos últimos 15 días del año, si es alta, si es regular, si es bajita Y si vale la pena venir a buscar huellas estos últimos 15 días Así que nada, déjalo corriendo, nos adelante y vamos por encima Bueno mi tribu, pues ya habíamos venido el día antes, verdad A montar las trampitas para no estar con ese proceso de lo que montamos las trampas Lo vean, miren eso, ven, son las 6 en punto de la mañana Para coger la fresca, verdad, de lo que es la madrugada Este, nada, vamos a chequear los que cayeron Y durante vayamos recogiendo las trampas y montándolas otra vez Pues les vamos explicando, verdad, como es que funciona esta temporada Este, que queda, verdad, estos 15 días que quedan para la pesca de huellas Ok, así que nada, acompáñenme Bueno, aquí tenemos otro Está bonito Está bonito Acá tenemos otro Eso es Sacando las trampas, miren Miren lo que hace, se ve bien ahí Miren las patitas de esas allá adentro Y miren este acá Miren aquí Miren ese Ven Bueno, aquí está otro, vamos a ver Bonito Mirenlo ahí Miren este otro Uy, miren qué belleza Miren qué belleza de huellas Miren eso, miren eso bien Bonito, bonito Bueno Miren otro más Vamos a ver Ay, bendito Tanto hay que soltarlo, mi tribu Esto es bien importante A la hora de, miren Lo soltamos, miren qué chiquitito es Miren qué chiquitito es ¿Te fuiste? Se fue, se escondió Es bien importante Proteger Nuestra Vida silvestre, tribu Porque imagínense Comida para hoy Hambre para mañana Esa no es la que es Así que jóvenes Que me ven Ya saben, hagan eso Si es pequeño Suéltelo Se ve cute Sí, pero no tiene nada ¿Qué le va a sacar tú de carne eso? Más trabajo va a pasar en sacarlo Que lo que le vas a comer Así que nada Suéltalo para que sigan por ahí para abajo Y sigan creciendo Esos son los huellas De las competencias De par de años Dímelo, tribu Aquí tenemos otra Miren, esta está de tubo Miren Tenemos otra Mirenla ahí Ah, esta obada Hay que soltarla Pero Ustedes no han visto esto Se las vamos a A mostrar Bueno, dímelo, mi tribu Aquí me ven bien Miren esto Observen Déjenme ver si se ve bien por aquí Miren eso Como pueden observar Eso Son los huevitos de ella Mírenla Como es la joya normal Y miren cuando carga Todo eso huevecillo Ustedes ven Si pueden observar desde ahí Déjame poner la camarita aquí Miren Miren los huevecillos ¿Verdad? Esta pequeña borrita De café Como le decimos nosotros ¿Verdad? Parece borra de café Browncito Son todos los huevos Que ella está cargando Para ir a desobar en la mar Por eso a veces Si están en En cueva Estas hembras Que ya están Con la pampana A brotar ¿Verdad? Es decir Con todos estos huevecitos Se tardan en salir de la cueva O no salen O no caen Porque ellas están Protegiendo Todos esos huevitos Que tiene aquí ¿Verdad? Cargando en estos momentos Ahora ella está buscando Aguas Como le expliqué Que fluyan Tanto en el malo Desembocadura Para limpiarte Limpiarse todo esto Y poder seguir Hacia adelante ¿Ok? Miren esto Quieta 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 Ella se los coge Con la palanca También Y se los va quitando Pero como les dije Con el agua fluyendo No es molestarla mucho Para que no los bote Ahora Porque también a veces Por el estrés Cogen y los Y los tiran Pero miren eso Esto es la huella Con Este Lo que es La Pampana ya Abrotada Con todos los huevecitos ¿Verdad lo que vamos a hacer? Lo vamos a soltar Acuérdense Mírenla bien Mírenla bien ahí Así es que se ve Una huella Si la ve así No la coja Déjela Eso es mentira De que usted Va a ir a su casa Y los va a soltar Y los va a criar El ciclo no se cumple así Esto tiene que ser En naturaleza Los hueyes No se pueden criar En las casas Porque se mueren No hay ninguna probabilidad Este Que un huevito de esos Sobreviva ¿Verdad? Y eclosione Tienen que eclosionar En la naturaleza Ambiente natural Agua que fluyan Y esos huevecillos Caen a otras orillas Y de ahí Siguen emprendiendo Su camino ¿Ok? Así que ya sabes Déjelas tranquilas Métalas en su cueva O si No quieres Ponerla en la misma cueva Pues sáquela Sáquela para que fluya ¿Ves? Y la cueva donde estaba Se llena de un huey Que sí puedas coger Pero este No se puede coger Acuérdense Miren eso Vamos a soltarlo A mi tribu Vamos a soltarlo Como ahí se mete Un huey grande Pues yo lo que voy a hacer Es Mira Montar todos estos palos Para ella siga buscando Miren eso Una Dos Tres Vamos Vemos Bueno tribu Y para todos aquellos Que querían saber Esta temporada Cómo se mueve Pues déjeme decirle Que esta temporada Es regular ¿Verdad? Es regular Pero es buena Me explico No se corre No se No corre muchos huelles No corre muchos huelles Como las temporadas Como tal Como marzo Abril Mayo Junio Y otra vez Que llegamos al 15 de junio Pero Es buena ¿Ves? Para hacer 15 días solamente En 15 días Puedes coger unos poquitos huelles Pero La última luna Escuche bien Aprendase esto Que todo es por luna La última luna llena De los huelles Es en noviembre Ahora bien Siempre termina A principios de noviembre Que obviamente Como le expliqué El huey que hace Se tapa ¿Ok? ¿Para qué? Para crecer Está Los cuatro meses Más fríos del año Que son aquí en Puerto Rico Noviembre Diciembre Enero Y febrero De eso tengo un video Aquí en mi canal de YouTube Así que búscalo Que Que te va a explicar muchísimo ¿Ok? Te explico muchísimo Donde dice Te explico los mejores meses Para pescar huelles ¿Verdad? Y las mejores temporadas Así que Dale para allá Para que te instruya Tiene mucha información No tiene mucho huelles Pero tiene mucha información Que eso es lo que necesitamos A la hora De ir a pescar Ir con conocimiento ¿Verdad? Para que esto Huelles no nos cojan De lo que no somos Así que Nada Ya saben Temporada Del 15 de octubre Hasta el 31 de octubre Pues tenemos Esos 15 días 16 días Este Pues Es regular Pero es bueno Podemos coger unos huellitos ¿Verdad? Debido que Este mes La mara está sumamente mala Pues yo no todos los años Vengo Estos 15 días A pescar huelles Si no Que Pues Vengo un año sí Un año no Dos años no Un año sí Pero Como está mala Pues venimos para acá Así que Todos los que no me compraron huelles O se me quedaron sin docenas Aprovechen Que ahora mismo Tenemos huelles disponibles Búscame en mi Instagram En el Cacica de la Pesca Si quieren más información Pero ya saben Mi tribu Todos aquellos Que deseen pescar huelles Es regular la temporada Depende de tu lugar Pero se pueden coger Bastante En solamente 15 días Ahora es venir constante No es que vas a coger un montón Depende de las trampas Que tenga también Pero Se mueven Ya Después De El 1 de noviembre Ya esos huelles Comienzan a tapar Desde ahora están tapando Pero Full full Todos los huelles Comienzan El 1 de noviembre A tapar Acuérdense que La última luna Llena de los huelles Es En noviembre Así que Nada Cuídense mucho Espero que estén disfrutando El video Vamos para casa Ahora a ver los huelles Que tenemos Bien importante Deja tu like Comenta Que te pareció Coméntame Miren por favor Que les gustaría ver Que les gustaría Que hiciera con los huelles Este Vamos a hacer una dinámica Así que Nada Suscríbete a mi canal Bien importante El Cacique de la Pesca Y no dejes de estar En sintonía Que con el Cacique Vas a aprender Más que con nadie Ok El mejor canal De todo Puerto Rico El Cacique de la Pesca Y Bueno dime tribu Si me veo bien por ahí Miren esto Miren este machito Miren este machito Miren este huelles Uno de los Como digo yo De los últimos Que vamos a coger este año A esperar hasta el año que viene Vieron que lindo Tampoco En esta fecha Lo que es este Octubre Se van a conseguir Huelles gigantes De competencia Simplemente Esos huelles grandotes Esos huelles prehistóricos Los huellosaurios Se consiguen En la temporada alta De los huelles Y acuérdense Como les digo No estamos en una temporada alta Estamos en una temporada regular Lo último que te queda Para pescar Este mes Son 15 días Ok Luego de esos 15 días Acuérdense Que se tapan Pero miren esto Que bonito ejemplar Seguimos Río Y para los que se preguntan Que le estamos poniendo A los huelles de carnal Como acuérdense Que ya está Octubre aquí Llega noviembre Que eso es Los meses de otoño Que se caen las hojas Miren esto Miren esto Que belleza Que es la hoja Pues miren Se caen las almendras También Por montones Y pues esta vez No nos echábamos tanto Esto mismo Es lo que le ponemos A los huelles Almendras La jaspa Ve con el ganchito Lo que sea Le crea Le da ese olor Ese aroma Y A coger Jueyes Se ha dicho En esto Dímelo mi tribu Vinimos de noche No pude grabar mucho Estoy aquí grabando Con el teléfono Porque estaba lloviendo Aprovechamos la lluvia Y le cogimos 79 huelles Escucharon bien 79 huelles Como les digo Estos 15 días Hay que darle duro Para aprovecharlo Coger la mayor cantidad posible Porque ya en noviembre Se comienzan a tapar toditos Acuérdense que esos son Los meses Que son más fríos Del año Aquí en Puerto Rico Noviembre, diciembre, enero Y febrero Ok Así que aprovechamos Cayó un aguacero bien bueno Y miren esto Tenemos un barde Tenemos Un saco completo Y un saco y medio Ok Miren para allá Bellos, bellos, bellos Miren eso Pelotas de juelles Ya mañana Los verán en el corral Bueno tribu Dímelo mi tribu Y ustedes saben Aquí estamos ya en casa Vamos a enseñarles los juelles Como ustedes saben Este es el corral De mis juelles Tenemos esto Para taparlos del sol Bien importante Ya que el sol Es un enemigo mortal Los mata Aquí este lado También lo tenemos Ya aquí no está El ranchito que teníamos Verdad De los juelles grandes Ya los vamos a estar Echando todos aquí Tenemos la siembra Palito papá Y etcétera Muchas cosas más Que después les mostraremos Con calma Pero nada Vamos a enseñarles Los juelles en el corral Y como ustedes saben Siempre La alimentación Miren esto Ay 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 Vamos para encima Bueno dímelo mi tribu Aquí estamos Vamos a picar la fruta Dile papi La mejor comida Para los juelles La mejor comida Para los juelles Vamos a comer primero Con el melón Con el melón Vamos para allá Con el melón Vamos para allá Con el melón Vamos para allá Que clase de melón Que clase de melón Ay mi madre Es mi melón Es Mira esto papi Toma un melón Este con mami Pues si mi tribu Aquí estamos Miren esto Miren que belleza Y ustedes se creen Que eso es para mi Esto es Para todos Para los juelles Y para nosotros Miren esto Bueno mi tribu Pues vamos cortando Y vamos a echar todo En el balde Las frutas Que le vamos a dar a ellos Y Así vamos a seguir picando Todo esto Miren esta belleza Miren esto Que esto es fresco Y esto es para los juelles Nos estamos vacilando Estos no son los juelles De Chucho el matapuerco Ni de fulanito el de la esquina Estos son los juelles Del cacique de la pesca Los mejores juelles De todo Puerto Rico Mira Y sabes por qué Verdad Garantizado por la alimentación Y mira Limoncitos para qué Para juguito paello Para subagua Para que los limpie Mira papaya Tremendo limpiador de juelles Ok Papaya Tenemos piña Miren esto Que belleza Piña De que pay usted me ve Cuanto usted no paga Por una fruta De esta para usted Mira Carambola Fruta estrella Belleza Vamos a picarlo Y se lo mostramos Y se lo mostramos Está bueno Está buena papi Sí Enseñale a la tribu Cómo está ese melocito Chivo Pero no tiene el pellico Muérdelo Bueno mi tribu Acá vamos a picar la papaya Miren cómo está eso No tiene muchas semillas Esta la compré en el supermercado Ya que no apareció papaya fresca por ahí Pero como les dije Estamos sembrando muchos palitos de papaya Y pues las que están por ahí Para todo pues Para buscar Están bien verdes Así que teníamos que comprar una madurita Para los huellitos Importante Siempre darle la mejor calidad de fruta Ok Cuando no me queda más opción Compro la fruta en el supermercado Pero trato que sean De aquí De nuestra isla Y 100% fresquecitas Acaba de cosechar Vamos para encima A papi El nene ahí Bien vuelto Me encanta este proceso De darle comida a los huelles Estar con papá aquí Picándole la frutita Vamos ahora Terminar de picar esto Y le mostramos Cuando vayamos a picar la piña ¡Sí piña! Dímelo mi tribu Se van a hacer que por aquí Yo estoy picando la carambola Ahora sí Cuestión de que te rinda más Para los huelles Mira Así Y luego las picas así ¿Ves? Y aquí vas cogiendo Estas partecitas Y las vas picando así Porque empecé a picarlas así Y picarlas por la mitad Pero como que quedan muy Muy grandes Y pues no me gustan Porque los huelles Si le pican la fruta Así De este tamaño Pues la dejan Empiezan a picar Para picar y la dejan Es mejor picarla de esta manera Queden en espacio ¿Verdad? Cantitos pequeñitos Y Se la pueden comer De una sentada Seguimos mi tribu Ya saben Bueno mi tribu Ahora vamos con los limones Miren esto Como ustedes vean Todos se van a exprimir Para ello Eso es para el agua Como hacerle una limonada gigante Y Lo exprimimos Así sucesivamente Y vamos Sacándole El mayor jugo posible Y eso se lo vamos a tirar En el agua ¿Ok? Seguimos Miren esto por aquí El juguito de limón Miren esto Miren que bonito Esto es para los huelles Esto lo sacamos Esta es del país Esto lo podemos sembrar Espérate Ok Pueden sembrarla Le quitan par de Par de hojitas ¿Ves? Aprendieron otra cosa también La siembran Pero Le quitan par de hojitas ¿Ves? La ponen en agua Para que enraíce Y tan pronto tenga raíces Directo a tierra Ahora sí Vamos a lo que vamos Miren esto Esta Esta Pues Para nosotros Y esta para los huelles Bien importante Como son huelles Este Se la puedes dar Con la cáscara No tienes que pelársela Ni nada por el estilo Le das la cáscara Y por cierto Para pescar huelles Es bien Pero bien bueno Pescar con la cáscara De piña De verdad Que lo utilicé Uno de ustedes De los suscriptores Me lo dijo Y lo utilicé Y es muy bueno Es dulzón Trae hormiguita Pero es un palo Este Ahora sí Vamos a picarla Miren esto Hasta el corazón Todo Esos huelles Se comen todo Son unos vacuum Voy a poner esto Por aquí Que ya tenemos Bastante fruta Esta la guardamos Para mañana Este Esta también Miren esto Vamos a poner por aquí Cuidado con los dedos Siempre Cuando pique Pique con calma Con amor Con pasión Y ya está Bueno mi tribu Miren eso Este bonito Esta es la ensalada De los huelles La comida de los huelles Aquí no hay maíz Ni frutos secos Ni porquería De coitre Nada de esto Estos son los huelles Del cáscara La pesca Aprobado Por todos ustedes Ok Los mejores huelles De todo Puerto Rico No hay más nada Miren eso Ahora vamos Para el corral Bueno tribu Vamos para adentro ahora Para el corral Voy a enseñarles Todo esto Miren esto que bello Miren esto Hoy es precioso Ustedes habían visto El nuevo bebedero Que yo lo había hecho Verdad Miren esto que bonito Miren esto Por aquí Miren esto Miren estos huelles Que bellos y preciosos Todos 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 Miren limpiecito Mira esto Mira que belleza Miren estos huelles Preciosos todos Mira Miren esto Ahí te puedo ir Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Esos últimos 15 días Son vitales Dale duro No pudimos grabar de noche Porque no nos llevamos La GoPro Pero cogimos 79 Ahora mismo Aquí hay 152 huelles Por el momento Es equivalente A 12 docenas Ok Y seguimos pescando Mayormente Acumulamos De 15 a 20 docenas Limpiamos Ok Tan pronto Estén limpias Comenzamos A lo que es Lo publicamos Nuestro Instagram Verdad Nuestras redes sociales Instagram Me consiguen igual El cacique a la pesca Ahí anunciamos Que están limpios Y rompo a vender Ok Y tan pronto Se vendan todas Volvemos a pescar En esos días Antes que llegue a noviembre Que es la fecha Que ellos se tapan Importante El juez En noviembre Diciembre, enero y febrero Se puede pescar tribu La temporada está abierta Pero como pescador Como juellero Los que le quiero llevar El mensaje Que le quiero llevar Es que respeten Su etapa de crecimiento Ok Lo que es del 15 de octubre Al 15 Perdón Del 15 de julio Al 15 de octubre Es la veda Por apareamiento Ok Y pues en noviembre Diciembre Enero y febrero Es la época Que ellos se tapan Para crecer Y si usted calva la cueva Y los molesta Arruina la etapa El crecimiento de ellos Y se pueden hasta morir Ok Así que bien importante Respeten eso Miren esto Que bello y precioso Miren esto Yo quiero que vean esto Miren que es la hembra Se llama Carla Carla ven aquí Ahora no venga Donate mi suscriptor Y se llama Carla Mira para allá Que clase de hembra Quieto Miren esto Enorme 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 Y ya saben Miren la piscinita La piscinita de ellos Bueno Bueno de verdad Me voy a meter aquí con ellos Para que me vean Me voy a meter con ellos Para que me vean Miren esto Déjame por aquí Mira esto mi tribu Para que ustedes vean Que cabemos todos nosotros Todos nosotros cabemos aquí Miren esto Si no cabemos con los huevos Hablen claro Nos echamos para atrás Nos echamos para atrás Mira que no nos pillan Que no nos pillan Mi tribu Hace calor Hace calor Hicimos una piscinita de perpeto Echamos un poquito de más agua Pero miren que belleza Miren que belleza Para que ustedes vean Miren Esto no hacen nada Esto no hacen nada Graben ahí Graben ahí Estos huevos no hacen nada Mi tribu Estos huevos no hacen nada Grábenme sin miedo El cacica de la pesca Mi tribu Los mejores huevos De todo Puerto Rico ¿Quién se arrebe? ¿Quién se arrebe? ¿Quién dice yo? Bueno Es importante Ahora vamos a echarle esto Estamos totalmente limpios Así que Miren esto Agüita Agüita es lo que hay Mira Ahora le vamos dando frutita Pramerclita Por aquí ¿Ok? Toma papi Tírale fruta Tírale Ok Miren eso Ya empezaron a comer Empezaron a comer los bueyes Empezaron a comer Y empezaron a llevarse todo Dicen el cacique Los últimos días de su vida Los tratamos muy bien Acuérdense Aunque sean animales para comer Hay que tratarlos de la mejor manera posible No como jeser No como jeser Y olvídate de eso Que se van a comer Se van a matar Trátenlos con cariño Con amor Miren para allá La clave clave La clave de bueyes Bello Precioso Miren esto Bueyes lindos Lindos de verdad Ah no Va a ser con el vecino Miren esto Bien importante recalcar Ok Que nosotros tenemos los mejores bueyes de Puerto Rico La mejor alimentación para ellos Es decir Que estos bueyes no valen 30 dólares Si usted cree que usted viene aquí Donde el cacique a la pesca A comprar bueyes De 30 50 dólares En la docena Aquí eso no existe Ok Ok Si quiere saber el precio Usted me escribe al DM Por Instagram El cacique de la pesca Y le dejamos saber Todos los precios De las distintas docenas que tenemos Tenemos docenas mixtas Que son 6 machos y 6 hembras Docenas de todas hembras Que eso nadie lo vende en Puerto Rico Ok Y docenas de todos los machos Parancuses de este tamaño ¿Verdad? De lo que son 14 pulgadas A 20 pulgadas Ok Ya los machos prehistóricos Los bueyosaurios Son bueyes que se venden aparte Esos son bueyes que se venden A diferentes precios cada uno ¿Verdad? Este Y bien importante Sumamente importante Suscríbanse a mi canal Dejen su like Y comenten que les pareció Y nada Mi tribu Mira ¿Quién se atreve a venir aquí? ¿Ah? A nadar con los bueyes A acostarse con los bueyes Muchos me han dicho Bueno yo no quiero ser un buey Yo Ese bueye comer mejor que yo Miren eso Miren eso Mira Y esta misma agüita Este juguito Ese fruit punch Mira Se lo echamos aquí Ya está Porque esto es limpio Esto es fruta Esto es fruta Y ya está mi tribu Ya mañana en la mañana Una vez se comen toda esta fruta Se cambia el agua otra vez Y Lo que no se come Se saca Y se le da fruta fresca de nuevo Y mi tribu Los mejores bueyes de Puerto Rico Ustedes saben El casica de la pesca No hay más nada que hablar Con verlo Es sumamente suficiente Y El casica de la pesca ¡Yee! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Qué era para llevar ese? Verón y piñalame para llevar ¡Jajajaja!